Siendo yo un poco vecino, porque me crié y viví siempre en Cabrera hasta que me fui a estudiar, siempre tuve la preocupación de que por qué en la Universidad de Río Cuarto no había centros de investigación o institutos de investigación de dependencia doble con ICER. Lo hablamos varias veces con amigos que tengo acá en la universidad, con otros rectores, así que para mí es un motivo de satisfacción que ahora se concrete esta propuesta. Es decir, venimos a ver, porque hay una presentación de siete posibles institutos o centros, yo creo que vamos a andar bien, no sé si en todos exactamente, en la mayoría, con algún cambiecito, alguna pequeña cosa, pero me parece muy bien que esta apertura que haga la Universidad de Río Cuarto en tener un contacto directo con el CONICER. ¿Cómo ve a la ciencia argentina, al desarrollo de la investigación en la Argentina en tiempos actuales? No hubo cambios. El ministro es el mismo de antes, cambió de gobierno y el ministro sigue. Siendo el mismo. Cambió el presidente del CONICER porque el anterior quiso dejar de serlo. Hay un nuevo presidente, el directorio es el mismo, se renueva democráticamente y hasta ahora las perspectivas son las mismas. Por supuesto que hay algunos cambios, que yo diría menores, desde el punto de vista de cómo se ejecutan las políticas. Hay un poco más de control, pero se controla a todos los organismos del Estado, por lo tanto nosotros no podemos pedir que nos traten de manera especial. El presupuesto está aprobado, hemos pedido un refuerzo de presupuesto y la semana pasada nos dijeron que nos van a dar un refuerzo de presupuesto como hacemos todos los años. Así que yo lo veo bien, digamos. O sea, si no hubiese habido un cambio de gobierno y estuviéramos en esta situación, yo diría estamos como antes. Estamos como antes. Pero bueno, uno nunca sabe con qué se puede encontrar. La suerte que tenemos es que el CONICET es una institución que está muy bien vista, después de los que nos mandaron a lavar los platos en la década del 90, en todos estos 12, 13, 14 años últimos, o un poco más, digamos del año 2000 en adelante, serían 14, 15 años. Cavallo lo dijo. El CONICET ha tenido un nombre muy importante. Mucha gente quiere relacionarse con el CONICET, mucha gente quiere estar, las universidades se preocupan. Es una marca bien registrada de que da prestigio y entonces yo creo que los políticos se van a cuidar mucho. A lo mejor a alguien no le disgustaría ser alguna triquiñuela, pero no se van a cuidar porque saben que se meten en un lío con la sociedad.